Estamos empezando, tenemos que hacer un saludo correspondiente de cada inicio de programa y dentro de ese saludo correspondiente está el de saludar a uno de los integrantes, uno de los co-equipers estoy hablando del señor Hermindo Pulpo Obando. Pulpo, seas bienvenido a esta edición de ADN. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por esta cordial bienvenida, gracias por esta presentación. Sean ustedes bendecidos en esta tarde. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Tenemos la bendición de tenernos a nosotros acá. Tenemos la bendición de ser parte de una radio bendecida, de manera tal que ustedes, al compartir esta transmisión, también, de alguna manera, llegan todas esas bendiciones a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus lugares donde están compartiendo esta transmisión. De mi parte... Nada más, muchas gracias. Sinceramente, agradezco el premio. Quiero dedicárselo a mi familia primero, quiero dedicárselo a mi esposa... Este es el premio. Quiero dedicárselo a mi esposa Liliana, a mis hijas, Sofía y Ana Victoria, y, fundamentalmente, solidarizarme con la lucha que están llevando adelante todos los ruralistas por el derecho a la propiedad privada. Sepan que en mí van a encontrar a alguien que les va a brindar su apoyo desde aquí. Quizás no tengo una 4x4, no tengo un vehículo que me permita llegar... Ni un amigo con 4x4 para poder llegar hasta Santa Elena. No, tampoco. No puedo llegar hasta Santa Elena, pero mi corazón está con ustedes. Ahí está. Para ustedes es este premio. Muchas gracias, Aptra. Bueno, eso está bueno. Cada vez que alguien recibe un premio, identificarse, aunque más no sea para vender humo, con una causa. Una causa. Claro, está muy bien. Está muy bien ahora en defensa de la propiedad privada. No es defensa corporativa, no, de la corporación rural, no. Es defensa de la propiedad privada que te puede afectar mañana a vos. Para nada. O me puede afectar a mí. Mañana se puede ganar 3 u 4 Grabois o Proyectos Artigas en mi casa y yo voy a querer... Valta, aparte, aparte, se toparon, se equivocaron porque vinieron a la tierra de Pancho Ramírez. ¡Sí, señor! ¡Vinieron a la tierra de Pancho Ramírez! ¡De justo José de Urquiza, donde se forjó la primer constitución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡La tierra de Urribarri también! ¡La tierra de... bueno, la tierra! La tierra con la que movió las palmeras. Todos y todas y todes. Entonces, todes. Todes. No, pero el presidente dice todos, todas y todes. No lo sabe usar mucho. Evidentemente no le... Todos merecemos un Miguel Piana en nuestra vida. Así que yo quiero pedir un aplauso... ¡El sombrero aguerrido, carajo! Por la vuelta de Miguel Piana. Igual no es el sombrero negro. No es el mismo sombrero. No, 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 este es sombrero de cowboy. ¿Viste qué sombrero de cowboy es el que sos Miguel Piano? Este es un sombrero de caibo, de caibo, de caibo. Es todo un simbolismo. De caibo, de caibo. Es todo un simbolismo. Porque una cosa es ir con el sombrero de anterior negro que tenía Miguel que era de alas. Es el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. O sea, es que yo al verlo, sí, simboliza al menos, por lo menos eso. Al verlo, me entró, viste, el empoderamiento, esa cosa de... El empoderamiento rural. A mí me dio ganas de sacarme la remera y empezar a luchar. De recordar los tiempos en que Miguel estaba allá en la ruta, estaba en la rotonda. Claro, que era un referente. Que era un referente, claro. Que era un referente. Sí. Y lo parió, qué discurso. Viste cuando te llega, te pone eufórico. Yo le decía a mi mujer, déjame, déjame que me voy a Santa Elena, le decía yo. Déjame, soltame. Soltame que agarro la consumagui, lleno el tanque y me voy a Santa Elena. Sí, bueno, y Miguel Piena está escuchando... Saca un día de uso particular en el municipio y me voy a Santa Elena. Miguel Piena está escuchando por el streaming. Así que el aplauso de nuevo. Bueno, ahí está bien. Vamos, Miguel. Vamos al vecinalismo de Chacarita. El Clint Eastwood de la chacra. Claro, por eso decía, usar el sombrero de Cawoie es todo un símbolo. Ese ya está preparado para repeler a los indios. A los indios que vienen a apoderarse del territorio de los blancos. Claro. ¿No? Que vienen a querer imponer sus cosas de indios. Vienen con sus flechas, sus arcos. Vienen con sus chozas, armar sus chozas. En un lugar bien, bien. Y ahí en cualquier momento arman el fortín. El fortín de resistencia. Pero es como el malón, ¿me entendés? Se vienen... El malón. El malón de Grabois representa esto. Es lo más parecido al malón. Bueno. Ya lo perdimos a De Angeli. De Angeli estaría ahí, en cuero y sin un diente. Claro, De Angeli estaría en este momento ahí presente. ¿Cómo puede ser que De Angeli no esté ahí? ¿Cómo? Claro, ese es el lugar de De Angeli. Sí, pero apareció Miguel Piana para ocupar. ¡Perdoname, madre! Claro, porque ahí tendría... Paso no pasa. ¿Qué pasa? Debería estar un paso no pasa. Ahí tendría casi un contrapunto. ¿Me entendés? Un contrapunto entre Piana y De Angeli, boludo. O sea, los dos. Que estén... Que uno es un discurso y el otro, ¿viste? Qué sé yo. Que el discurso de Piana es el discurso de De Angeli. Claro. No, 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 no. Porque ahí están... Está en el tema de la defensa. ¿Eh? ¿Ahí estarían compartiendo? No, no es el contrapunto. Como en la 125, boludo. Hay una linealidad ideológica ahí. ¿Pero por qué no está De Angeli? ¿Por qué no está? Decime por qué no está. ¿Porque ahora tiene todos los dientes? No, no. Porque le pasó la devoción a Miguel. ¿Por qué no contó? Le pasó la devoción a Miguel. Vos tenías ese dato. Yo tenías ese dato. Y no lo querías tirar. Y perdóname, madre, por el enchastro que me mandé. Bueno, saludos a que nos está a meter a dejar mensaje en Bill. Sí, dice Miguel Piana, dice que hay que ponerle honda a la vida y reírlo de nosotros mismos. Muy bien. A ver, o sea, Miguel que entendió todo. Exactamente, exactamente. Bueno, Cristian, perdón, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De este lado con otra temperatura. Seguramente la que tienen ustedes es de ese lado. Y eso está bueno. Porque eso marca... Sí, porque vos tenés más frío ahí. No, no, en este caso te hace más calor acá. Porque las paletitas están para allá. ¿Tenés el escoso abierto? Sí, Pedro, mirá que no podemos usar mucho de ese porque... Pero siempre está más fresco ese helado. Sí, sí. Yo estoy bien, estoy bien. Estoy bien así, estoy bien. Yo vine acalorado, chicos. Estoy bien así. Yo vine acalorado. Y eufórico, eso es lo que pasa, que viniste eufórico por eso. Sí, vine acalorado, vine, no sé, esto de empezar a mi vida de nuevo, volcarla al lado fitness mío. Claro, vos empezaste ayer. Sí, sí, sí. Hacer la actividad física fuerte. Sí, sí, sí. No es fácil la lucha diaria. Para él, Cristian, un estudiante más avanzado. Yo voy cuatro clases. Él va cuatro clases, yo una. Pero bueno, yo igualmente le quería competir anoche. Y eso me llevó a... Ah, vos quisiste hacer la misma. Sí, sí, porque yo me medía con Cristian todo el tiempo. Y yo veía que él hacía este... A ver, pará. Vos tenés a la hora de... Yo dije, este no me va a ganar. No, vos a la hora de adelgazar, a la hora de hacer ejercicio, de imponerte desafíos físicos, tu principal competidor sos vos mismo. No, Cristian, no compitas con Cristian. No, pero mejor si... Competís contra vos mismo. Mejor si competís contra otro. ¿Vos decís que es más motivador? Obviamente, se busca ser el menos gordo. Eso en principio. Segundo, no ser el último de la clase. Claro, pero ¿por qué entre ustedes dos? Disculpame, ya te dejo seguir, pero ¿por qué entre ustedes dos? No, pero yo no estoy poniendo eso. ¿Por qué tienen que...? No ser el último de la clase. Éramos los pesos pesados de la clase, ¿me entendés? Éramos los pesos pesados de la clase. Y aparte... Vos lo tenés, por ejemplo, en nuestra clase está Matías, Matías Brown. Matías Brown, que seguramente tendrá los pulmones al 30% de tendrán los pulmones. Entonces vos no podés salir último contra Matías Brown. Matías Brown está en 75, nosotros Cristian tiene 60 y yo tengo 70. A la hora de... A mí lo más motivador de anoche fue que el profe, porque era mi primera clase, dejó que pongan rock. ¿Y con qué aturdiste a la gente en la primera clase? No, yo puse el playlist. No, Cristian puso un par de temas heavy metal y después puso un poco de rock ahí, pero mayormente se escuchó heavy. Después en algún momento estuvo sonando Queen, pero la música es como de alguna manera... Sí, sí, te motiva, claro. A ver, al principio te motiva la música. Después, por más que te pongan el tema de Rocky, vos no te podés ni levantar. Así te pongan, viste, como de ojos de tigres. No, por eso yo creo que el playlist de un gimnasio tiene que ser progresivo. Tiene que ser progresivo para que tu actividad sea progresiva. Es verdad, es verdad. Entonces, a la media hora, 40 minutos... Arrancar como cosa y después que suba. Claro, a la media hora, 40 minutos te empiezan... Ahí te ponen el tema de Rocky cuando vos estés. Vos sabés que no es un dato menor el que vos decís. Ajá. Que para mí la música es totalmente motivadora. Es motivadora. Sí. Ahora sí, agarrá. Y a la media hora me enchufá un reguetón, me da ganas de salir de ahí y agarrar la... Sí, agarrar un camión y jugar al bowling en una calle llena de reguetoneros, podríamos decir. Podríamos llevarlo a los términos dadibrievistas. Claro. Viste que la música es motivadora en algunas circunstancias, en algunas ocasiones. Hay gente a la que le gusta hacer el amor, tener relaciones sexuales con música de fondo. Sí, sí, sí. Yo no, 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 eso no... Hay un tema de Miranda... Es como que te diría que me distrae. Hay un tema de Miranda que hace menciones a la música que ponían al momento de hacer el amor. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero, no sé, por ahí capaz que estás en ese acto y suena un tema que te gusta, un tema melódico, romántico que te gusta y no podés sacártelo de la cabeza y empezás a cantar en vez de concentrarte en lo que te tenés que concentrar, obviamente. ¿No? Take my breath away, pará, ¿qué tenés que hacer? O sea, la música sirve, en ese caso, cuando ya está puesta desde antes y no para eso. Claro, cuando no está para eso. Sí, ahora voy a decir, voy a poner música para tener sexo, play. Ese acto ya te la baja. El segundo... Eso, bueno, eso sí, pero si ya viene y empezás. Claro, si ya viene de antes, no importa que esté el noticiero del 9, no importa. Igual no les pasa, y esto va para los oyentes también, no les pasa que cuando... Cuando, ¿viste? Cuando querés preparar todo ya desde lo anterior, pero digo en todo, no sé, y esto lo tiro hacia la mesa, pero en todo, porque vos vas a tener un encuentro, ¿no? Ajá. Del que sea, o sea, sea con tu mujer, con tu novia, con tu amante... O alguien que pagaste para tenerlo. Con una amiga, con una amiga que la invitaste a tu departamento y que tenés intenciones, ¿viste? Claro, exacto. Y que preparaste todo ya desde el día anterior y que fuiste y compraste y que la cena y que todo... Y que por ahí las cosas no se dan. No, obviamente. Lo que uno quisiera hasta el momento, o hasta ornamentaste con una luz tenue como para... ¿Viste? Pusiste el temporizador de la tele. ¿Viste que hay...? El temporizador de la tele. A mí me ha pasado que uno a veces... Que se apague en 40 minutos más o menos. Ah, claro. Claro, uno prepara todo y no, y no se da. Como... Pero ahí las cosas que son... Nativas. ...improvisadas, o sea, naturales... Claro, capaz que lo improvisado puede llegar a salir un poco mejor. Puede ser mejor. El temporizador, sí, puede ser. Sí, 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 sí. Hay de todo, dijo este... Bueno, no sé, cualquiera puede haber dicho hay de todo porque así están las cosas. País. Así, es así nomás. Y voy a seguir tirando frases como para... Cuando viste no tenés nada para agregar o nada concluyente para agregar y tirás esas frases, sí. Es así nomás. Volviendo a la música. Volviendo a la música. Yo creo que acá, quizá en diferentes géneros musicales, pero creo que acá estamos tres personas, en este estudio de radio, donde creo que la música es una cosa importante en nuestras vidas. Sí, claro. La música, para mí, la vida sin la música, no sé qué sería. Yo no sé, yo tengo 40 años y para mí la música es... Durante, obviamente cada uno con sus preferencias, con sus gustos, pero hay algo que marca cuán fanático de la música, de tu género, de tu gusto sos. Y es cuánto material has acumulado, cuánto material... Yo en la Casa de Mis Viejos todavía tengo de los 90, he juntado durante todos los 90 y creo que son 700 cassettes. 700 cassettes. Ustedes, por más que tengan 700 cassettes o 1000 CDs o 40 playlists, ¿tienden a escuchar siempre las mismas canciones? No. Tiendo a escuchar las mismas cuando las escucho por primera vez un par de veces más. Pero no, no, no. ¿Y de lo viejo? ¿Y de lo viejo cada tanto? ¿Volvés, volvés para atrás para escucharlo? Sí, cada tanto sí. Sí, cada tanto sí. Sí. Pero también estás en busca... Sí, porque era una cosa que no podías hacer antes porque tenías que ir con el cassettes y buscar el tema que te gustaba. Ahora lo puede hacer con YouTube. Pero lo nuevo sí, no, obviamente. Y ahora en el género de música que a vos te gustaba, ¿vos encontrás un nicho que te reciba ahí, digamos, una... Sentís que... Porque, por ejemplo, a mí, que a mí me gusta el rock. No, acá no. El rock, yo dije, y para mí, si hablamos de rock nacional, no encuentro nada. No, no vas a encontrar. Si bien hay buenas bandas, hay buenos músicos por ahí que están y que muchos no han tenido la suerte de aflorar de alguna manera, pero no escucho nada. O sea, escucho para atrás más vale, busco para atrás. Sí, sí, puede ser. En el rock, no sé del resto. Ah, pero vos estás hablando de lo que se produce musicalmente hoy. Ah, no, sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí, encuentro, sí. Sí, sí, de lo que se produce, por eso te decía. Sí, de lo que se produce. De lo actual. Sí, de lo actual, sí. ¿Encontrás? Sí, de mi gusto sí. A mí me gusta la cumbia, Ricky Maravilla y la bomba tucumana. Y me olvidaba la mona Jiménez también. En casa de Herrero. No, no, pero dijo que a mí me gustaba. Ah, que a... A Armindo le gusta la cumbia, Ricky Maravilla y la bomba tucumana. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Y me olvidaba la mona Jiménez también. La mona Jiménez. Menos mal que no... Al cazar vino mareadito. ¿Por qué mareadito? Menos mal que no nombró a Pocho la Pantera, a Lía Cruzet, viste. ¿Pero vos escuchabas eso? En algún momento sí escuchaba, porque mi hermano escuchaba mucha cumbia. Bueno, pero llegaste a grabarte cassette tuyos propios con cumbia. Sí, 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 tenía cassette de cumbia. ¿Vos tenés un playlist hecho por vos en Spotify? No, no tengo, pero como que me va quedando, viste, que Spotify como que recojo, o sea, va como guardando los temas que más escuchás. Sí. Sin contar el hecho de que en este momento mismo Spotify te está escuchando a través del teléfono. Y ahora te va a tirar Pocho la Pantera en tu próxima... Ricky Maravilla. Para en algún momento repasarlo, ¿cuál es el playlist del Pulpo? Ajá. Yo tengo el mío, sí, yo sí lo hago. Ah, ¿vos vas armando? Ah, no, no. No, le doy me gusta y ya se arma. Ah, ah, sí, sí, entonces sí. Sí, yo le he ido dándole me gusta. Bueno, otra cosa... Como no hace Spotify es como que me siento ajeno. No, yo no, tampoco. Yo uso YouTube Music. Me quedé mucho con la columna de Marcelo Zambón del programa de Paula Pérez. Ajá. ¿Cuál? Que para mí, sí, sí, que para mí Marcelo es uno de los tipos que más ama la música, así que de los referentes que tengo, que siempre me pasa banda, me dice, escuchá esto. Muy conocedor. Ah, sí, sí, muy conocedor. Bien, bien por él, ¿eh? Sí, hablando de cosas o personas... No, a mí me gusta... Sí. ¿Qué le gusta? De Yerba Brava. Está bien. De Pala Ancha. Ajá. Muy retro, ¿eh? Sí, por eso, Los Pibes Chorros. Quedó, quedó este... La más gratis. La más gratis también. Viste que hay una guerra entre Los Pibes Chorros y... Sí, había, sino en el 2000. Hace 20 años. ¡Hay una guerra! ¡Hace 20 años! ¿Se acuerdan que fueron a Pasión de Sábado los dos? Sí. No, yo ni me acuerdo. Y los dividieron... Y los dividieron, sí. Sí, con una reja. ¿En serio pasó eso? Sí, era Pibes Chorros versus Damas Gratis. Damas Gratis. Pero casi se arma la manzana. ¿Por qué se bardeaban con las canciones? Ah, mirá vos. Un hecho, sí, icónico de la cumbia. Teníamos que casar y hacer un programa especial y ponerlo, bueno. Ah, Pibes Chorros y Damas Gratis. El enfrentamiento ahí que hubo entre Pibes Chorros y Damas Gratis. Claro, y que se haga una votación, a ver qué banda tiene más admiradores o seguidores acá en Chajarí. Para mí, Pibes Chorros. ¿Pibes Chorros? Sí, sí. Ay, bueno, puede ser, puede ser. Che, ahí estaba mirando declaraciones de Grabois que trascendieron en todos lados, que dijo, de guapos no nos van a sacar, ¿no? ¿Saben a quién se refirió? Eh, no. Grabois. A Miguel Piana. A Miguel Piana. Ah. Obviamente. Che, ¿qué? Se lo dijo a Miguel Piana, se lo dijo directamente. Le espera una parada. MP dijo después. Le espera una parada, mirá que Grabois tiene trayectoria, tiene espalda en la militancia. De no sé quién, pero sí. Sí, Miguel Piana es el Kun Lau del Mortal Kombat. Kun Lau es un personaje que tiene un sombrero, lo tira y tiene filo. Ah, ese, ¿cómo que se llama? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y Grabois, ¿qué le tira? ¿Tarjeta alimentar? Tipo, como si fueran estrellas, ¿viste? Claro, estrellitas ninjas. Estrellas ninjas. Bueno, ¿qué mensajes tenemos de los oyentes? No, no, iba a pedir un aplauso también al referente de los trabajadores aquí en Chajarín. Ah, tenemos que compartir eso. Sí, por lo que consiguió. O sea, hay que, como decía Caproti, Juan, hay que conseguir cosas para los compañeros. Para los compañeros. Sí, y el tipo se le plantó al intendente. Hablando de conseguir cosas. Duro, ¿eh? Sí. Hablando de conseguir cosas para los compañeros. Me queda... Viste que ustedes nombraron eso y me rondan la mente lo de los ladrillos y lo de la cosa. Ah, sí. Si eso se habrá chequeado, no. Esto ya lo vamos a ir. Estamos investigando. Vamos a llegar ahí. Estamos investigando. ¿Mandaron el dron de la radio ahí en Sánchez-Ausse? No, no mandamos, pero estamos investigando. A mí te digo que sí, que habían llevado el dron de Radio Show a la zona de Sánchez-Ausse. Ah, mirá. Bueno, pero hay que probarse cierto rumor que hay de malversación de fondos. Y que habría un testimonio clave del chofer del camión. Bueno. Bueno. Sería un hecho grave de malversación. Bueno, volvamos al referente de los trabajadores, Roberto Terruzzi. Para trabajadores municipales. 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 Se le plantó el intendente y le dijo, ya que no va a haber fiesta municipal. Tremendo. Por las condiciones en las que se vive, ¿no? Sí. De público conocimiento. Pero fíjate que no se dejó avasallar. No. Por las restricciones que hay. Porque más allá... Uno, hoy los gobiernos, los estados nacionales, provinciales o municipales, a veces abusan del poder que tienen utilizando como excusa el tema de la pandemia, el tema de la propagación del virus. Pero esto no fue impedimento para que Roberto Terruzzi se plantara y le dijera al intendente... Tenemos el audio. Claro, tenemos el audio y le dijera al intendente que no va a... Que más allá de la epidemia, la cuarentena o lo que sea, la propagación de casos, los empleados municipales, ahora el próximo 8 de noviembre, ¿no? 8 de noviembre. 8 de noviembre. No van a dejar de pensar en la celebración de su día. Por supuesto que citamos la fuente y la nota se la hizo el Toro Menéndez en su programa. Sí, señor. Y nos pasaron el audio y bueno, tenemos el audio... Se plantó Terruzzi ante el intendente, escúchenlo. Y es contado por el propio Roberto. Sí, señor. Y bueno, concordamos de que la fiesta del municipal no se va a hacer, viste, por todos estos problemas que hay. Entonces le pedí al intendente que nos dé un bono a todos los empleados municipales para que compren un pedazo de sal y que coman con su familia. Y me dijo el intendente, mirá, Juchito, yo estaba pensando eso también, dijo. Estábamos pensando, estábamos los dos pensando lo mismo, dijo. Bueno, dijo, le vamos a dar un bono, dijo, para... Ante el 8, dijo, le vamos a dar un bono, dijo, para que te compren una sal y que te coman entre la familia, dijo. Y bueno, acá, sí, que... Por lo menos que decía que la oferta es de muslo ahí, de 3 kilos de muslo. Y un pedacito de falda, ni... Bueno, ahí está. La nota con... Sí, sí, sí. Fijate, el concepto de los empleados municipales, ¿no? Eso es... Lo pinta de cuerpo entero al concepto que tienen de los empleados municipales. Estaban pensados... Pero estaban en sintonía, estaban en sintonía con el intendente. Pero por eso, porque no tengo ninguna duda de que los dos lo asumen, porque lo piensan así. Sí, lo piensan así. O por ahí el intendente pensaba darle más a los empleados esta vez, y entonces Rusia apareció y le dijo, ni que sea, un pedacito de mortadela, un pedacito de... Mirá, dijo el intendente. No pensamos que íbamos a salir, estaba barato. Estaba pensando lo mismo, le dijo el tipo. Claro, rápido, Galimberti, para pensar... Fijate en el nivel de depresión gremial que tenemos, ¿no? O sea, la representación... O sea, tremendo, tremendo, tremendo. No, no, él lo pinta de cuerpo entero. Ese es el concepto que hay, ¿no? Dale, pa' que compre. Y bueno, concordamos de que la fiesta del municipal no se va a hacer, ¿viste? Con todos estos problemas que hay. Entonces le pedí al intendente que nos dé un bono a todos los empleados municipales para que compre un pedazo de sal y que coma con su familia. Me dijo el intendente, mirá, Juchito, dijo, yo estaba pensando eso también, dijo. Ojo, ¿eh? Estamos pensando, estábamos los dos pensando lo mismo. Bueno, dijo, le vamos a dar un bono, dijo, para... Hace el 8, dijo, le vamos a dar un bono, dijo, para que te compre una fiesta y te coman entre la familia. Y bueno, acá, sí que... Ojo que... Bueno, ahora la Oficina de Recursos Humanos no está funcionando, ¿no? ¿Todavía no funciona? No. No, Terrucci lo dijo después. En el audio dice que fue... Hay algún personal ahí, creo, mínimo, mínimo, mínimo. El audio que está cortado aquí, pero después dice que fue a la municipalidad a la mañana y no había nadie, está todo oscuro. Muchachos. Pero no, porque cuando vuelva a funcionar la Oficina de Recursos Humanos, se le va a pedir a los empleados municipales el ticket, el ticket de la compra del asado. Sí, sí, sí. Porque el bono es para eso, ¿eh? Para el bono es para que se compren un pedacito asado. Y que lo compartan y foto compartiendo con la familia del empleado municipal. Le va a exigir de Recursos Humanos, Pelusa, Massa, le va a exigir. Ahí vamos a hacer una publicación desde los medios estratégicos y... Modernización y gestión. Con distintas fotos, ¿viste? Así como te ponen el reconocimiento. Así festejó el empleado municipal. Hoy reconocemos a fulano y tal. Después, ahí te vamos a hablar. Acá está la foto del pedacito asado que comió este Hermín Dobando, inspector de tránsito con su familia. Acá está, miren. Esta es la gracia del... No lo gasten en cualquier otra cosa. No gasten el bono en cualquier otra cosa. Cómprense un pedacito de asado. Pero que en realidad, en vez de plata, yo creo que tendría que ser un vale ya. Un vale. Un vale para comprar el asado. Un vale, sí. Para el negro, por ejemplo, por un pedacito de asado. Falda. ¿Para qué más? Tenemos... Gracias.